¿En serio? Sí, pero no estoy manejando, ¿ok? Ojo. No, exacto, exacto. Por favor. Sí, la otra vez me regañaron y tampoco estaba manejando. Ok. ¿Cómo estás, Ladi? Gracias por conectarte. No, por Dios, gracias a ti. Como siempre, atento y bien interesante la charla que tuviste con la asesora de seguros. Yo no sé si tú has sido víctima de un accidente, Ladi, pero es verdad que... No, pero mi suegro sí, y es muy triste, ¿sabes? También cómo se manejan las cosas con el tema de los seguros para vehículos acá en Estados Unidos. Uno tiene que estar, no solamente bien asesorado, sino bien informado, porque a veces también cometen injusticias con uno. El caso de él fue así. Entonces, sí, conozco de primera mano. Bueno, el caso de la chica esta, que al final terminó siendo la víctima cuando no lo era, ¿no? Exacto, mi esposa igual. Ella fue, a ella la chocaron y por perdonar a la persona resultó que a los meses le llegó una orden reclamando como que había sido culpa de ella. Entonces, uno, lo mejor que puede hacer, como siempre, llamar a la policía, avisar el seguro, siempre. Eso es determinante. Sobre todo en un país como este que, bueno, mucho abogado por allí, buscando a ver qué puede hacer. Así es, así es. Bueno, Ladi, vamos a conversar un rato acerca de otros temas. Yo te decía que no quería volver a hablar del diálogo, por favor, no más negociación, no más nada de eso. Así es. Sí, pero tú tienes temas bien interesantes que has manejado recientemente a través de tus plataformas, Lainir. Sí, así es. Fíjate que he estado compartiendo. De hecho, apenas termine el live contigo, voy a colocar el video de mi reportaje de ayer. Ayer me tocó estar de ancla, pero también hice el reportaje. Y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. Yo voy a explicar de manera sencilla el contexto de esto que vamos a conversar. Bueno, hace el 12 de noviembre, la jefa de la policía de Tampa, ella se llama Mary O'Connor, ella la detuvieron en otro condado. Ella estaba en un carrito de golf con su esposo. El esposo estaba manejando. Los detienen y los detienen porque estaban en la vía pública sin una placa, sin una registración. Y cuando los detiene el policía del condado de Pinelas, ella le pregunta si él está grabando. O sea, si el body cam está grabando. Él dice que sí, y aún así ella dice, bueno, yo soy la jefa de la policía de Tampa. Le enseña el, digamos, el back, no sé cómo se llama. La credencial. Sí, la credencial. Y le dice, yo espero que tú nos dejes ir. El hecho es que yo coloco este video en mis redes, aparte de, por supuesto, publicarlo a través de Noticias Tampa hoy, y comenzó a generarse una avalancha de comentarios, sobre todo de personas que están en algunos de nuestros países de América Latina. ¿Cómo es posible? ¿Qué es que el abuso de poder? Y tiene toda la razón, ¿no? Pero me daba, me llamaba poderosamente la atención porque muchos decían que se iba a quedar impune. Porque nuestra costumbre, lo que hemos vivido en nuestros países es que la autoridad nunca paga. El corrupto nunca paga. El violador de derechos humanos nunca paga. El que abusa del poder nunca paga. Y me hacía recordar todas aquellas injusticias que se han vivido en países como en Venezuela, como en Cuba. Por ejemplo, el caso venezolano, lo que ocurrió con el capitán, Acosta Arévalo, por ejemplo. Y voy a hacer un paralelismo para que vean qué interesante. Estamos hablando de la jefa de la policía de Tampa. Una cosa que incluso para muchos pudiera ser una tontería. Bueno, la señora estaba en el carrito de golf y le dijo al tipo para que la dejara ir. Pudiera pensar algunos. Para otros es una situación muy seria utilizar esas creencias. La influencia. Claro, la influencia. Eso es correcto. Para estar por encima de la ley. Bueno, apenas se dio a conocer el video, que fue el 30 de noviembre. Gracias justamente a nuestro canal WFLI que comenzamos a investigar qué era lo que estaba pasando. Se revela el video. Ella inmediatamente se va. Digo ella, la jefa de policía, con la alcaldesa. Pide disculpas. Le explica lo que está pasando. Pero aquí en Estados Unidos hay algo que se llama accountability, que es la responsabilidad que tienes tú a la hora de tener un cargo. Bueno, esta señora inmediatamente pasó a licencia administrativa. Es decir, se le dio una baja temporal mientras investigaba sin goce de sueldo. Y todo parecía indicar que era culpable de haber violado los códigos de conducta, de haber comprometido la ética de la institución y la ética personal, siendo la jefa, la máxima autoridad de la policía de Tampa, con 1.400 funcionarios de policía. Cuento corto, que no es tan corto porque está echado toda la historia. Cuento corto, ella renunció ayer. Y renuncia porque la propia alcaldesa Jane Castor, demócrata, le pidió la renuncia a esta funcionaria. Bueno, era lo mínimo que podía exigirle, ¿no? Claro, claro. Ella tiene un antecedente interesante. Y entonces seguramente tú me dirás, bueno, entonces ¿cómo es posible que la hayan nombrado jefa de la policía? Exacto. Ella estuvo de baja, luego la absolvieron de alguna manera. Ella volvió a la fuerza policial. De hecho, trabajó con el FBI, con varias organizaciones. Y se le dio la oportunidad. Se le dio, lo hizo la alcaldesa. Pero doy todo este antecedente para explicar varias cosas. Lo primero es que los que han tenido acceso a mi canal se han dado cuenta de las noticias reales de los Estados Unidos. Cuando uno ve canales internacionales, uno no tiene oportunidad de ver el día a día. Y uno no se imagina a un Estados Unidos donde hay corrupción, donde hay problemas con la autoridad, donde hay ineficiencia. Y es una muy buena oportunidad de conseguirte con una cara real de Estados Unidos o de cualquier otro país cuando tú vas a medios locales. ¿Qué pasa? Una de las cosas que aprendí, Sergio, que me marcó definitivamente. Esta señora, el 30 de noviembre, fue a hablar con la alcaldesa. El 1 de diciembre arrancó la investigación. El 3 de diciembre ya la estaban entrevistando los funcionarios de investigación policial. Y esa entrevista la publicaron completa. Claro. Tuvimos acceso público. Todo es transparente, es lo que quieras decir. Todo es transparente. La oportunidad de saber, y por eso es que digo el tema del capitán Acosta Révalo. Porque a mí me encantaría escuchar la entrevista, si es que hubo alguna entrevista, de aquellos que tenían la custodia de Acosta Révalo, pero no para nada. O de Fernando Albán, o de los que detuvieron a Freddy Guevara en su oportunidad, o lo que sea. Es decir, no hay ningún tipo de capacidad para poder exigir responsabilidad a nuestras autoridades, a nuestros países. Entonces, aquí es distinto. No es que en todo momento se cumpla. Desafortunadamente, en algunos casos no. Pero les puedo decir, dos años trabajando con noticias locales, prácticamente en todo momento la transparencia está allí, a nuestro alcance. Ayer escuché toda la entrevista que le hizo el oficial, y muy dura, muy directa, y ahí no se escondió ni una sola palabra de la oficial. Cuando se le pregunta por qué usaste tus credenciales, por qué le pediste que te dejara ir, dónde, por qué te equivocaste, qué tendrías que decir, todos se lo preguntaron. Entonces, una de las cosas que a mí me encantaría, que a futuro nosotros podamos pensar, cuando nos toque reconstruir nuestros países, algunos en América Latina, incluyendo Venezuela, es eso. ¿Cómo nosotros podemos entender la importancia del acceso a la información, de tal manera en la que hagamos a la gente responsable, Sergio? Sí, ojalá. Bueno, la verdad es que no es nada fácil. Sí. Bueno, no veo ningún país de Latinoamérica haciendo esto. O sea, quizás ha habido algún avance, o por lo menos intentan hacerlo, pero es muy difícil, porque siempre, olvídate, el tráfico de influencias existe. Claro, y existe en todos lados. Lo hemos visto en el caso de la investigación con Donald Trump, por ejemplo, y las implicaciones que hay allí. Pero igual, en este caso, hemos visto cómo la justicia ha prevalecido. Pero así como en ese caso, Sergio, también me ha tocado retratar policías, por ejemplo, que están en curso, hasta en casos de pedofilia o de tráfico de drogas, apenas caen estos individuos, se les publica absolutamente todo. Tú sabes que yo recuerdo, en el caso de Venezuela, cuando una persona cometía un delito grave, esa persona incluso se le tapaban los ojos para que no, no sé si, bueno, tú lo debes recordar mejor que yo, porque has trabajado en noticias muchos más años, pero se le colocaba como una especie de etiqueta negra sobre los ojos para que no fuese identificada públicamente, para que no fuese afectada, lo que tú quieras. Aquí en Estados Unidos, te ponen la foto enterita, no solamente eso, pero aquel individuo que sea tomado, es público, y que sea, por ejemplo, cometa un acto de violación o este tipo de cosas, harassment, como le llaman acá, acoso, este individuo, cuando es condenado, y luego se le da, por ejemplo, casa por cárcel, o se le pone un grillete, lo que sea, hay páginas web, aquí en Estados Unidos, donde uno pone el zip code, y uno ve completo, dónde vive el individuo, qué edad tiene, cuál es el nombre, cuál es la foto, y esa es la idea, que seamos todos responsables por nuestras acciones. Entonces, quise compartir esto hoy con ustedes, porque sé que estamos en ese afán de reconstruir, de pensar en qué cosas debemos cambiar, y creo que ese es un buen ejemplo, una buena lección que nos sirva a nosotros para aprender. Bueno, fíjate tú, Vladimir, aquí estás hablando un poco de ese tipo de transparencia, hoy estoy leyendo, sabes que ayer detuvieron a este congresista estadounidense, David Rivera, que estuvo presuntamente involucrado, o está presuntamente involucrado, en haber recibido fondos del régimen venezolano. Bueno, hoy ha sido publicado, hace nada, hace unos minutos, fue publicado el indictment contra este excongresista, o sea que también, como tú bien has dicho, esto se hace público, y en este caso particular, aquellos que quieran saber un poco más del caso, pues ya es público todo lo que tiene que ver con el proceso, pues lo que es la acusación, que es el indictment, la acusación que hay en contra de esta persona, y inclusive podrá seguir el juicio que se le haga a esta persona, así como cualquier otra persona aquí en este país. Y fíjate, Sergio, que otra vez el tema, y esto ahora algo también interesante, algunas personas ven como raro que en países como este se cometan delitos como los que se cometen en nuestros países, y yo les voy a decir algo, esto pasa en todo el mundo, absolutamente todo el mundo, la diferencia está en que el valor de la palabra es tan fuerte en países como los europeos, o como Estados Unidos y Canadá, que cuando tú la rompes, tienes que renunciar, no hay otra opción, no solamente renuncia, baja investigación, en Europa hemos visto como primeros ministros han tenido que renunciar, porque se les descubrió que 30 años atrás plagiaron 4 párrafos de una tesis doctoral, en Venezuela eso es una burla, en Venezuela no renuncia ni porque mandes a matar a una familia entera, y es lo triste, es la desgracia que se vive allá, por eso es que nosotros tenemos que aprovechar, y yo lo he insistido tantas veces, lo he hablado contigo, aprovechar la diáspora para ver este tipo de cosas, aprender y reaplicarlas, cuando nosotros tengamos la oportunidad de reconstruir Venezuela, y me meto ya directamente con nuestro país, tenemos que aplicar elementos como estos, sabemos que va a haber corrupción, sí, sabemos que va a haber gente que va a usar el poder, sí, ahora, ¿qué hacemos para? Y en Venezuela bastante se ha luchado. Se me fue la señal, Vladimir, bueno, se me fue la señal ahí, este, que tenemos con nuestro colega, Vladimir, vamos a ver si podemos reconectar a Vladimir, creo que debe ser que como llegó al destino que tenía, no iba manejando, por si acaso no iba manejando, porque muchas personas por ahí colocaban que no, él lo iba manejando, este, vamos a intentarlo de nuevo, Vladimir, se nos fue la, la señal, a ver si podemos reconectar con Vladimir, ok, aquí, vamos a tratar de hacer la reconexión, aquí, alguien en esa broma dice, ¿qué pasó por el túnel de la guayna? Más o menos, más o menos, más o menos, ok, vamos a ver, ah, ya llegaste a la casa, ok, entonces bueno, lo que decía era básicamente, y creo que vale la pena, incluso, conocer sus opiniones, ¿no? Pero definitivamente, no veamos como raro, que en países como estos ocurran, delitos de todo tipo, por ejemplo, aquí hace dos días, un grupo neonazi, se apareció en una, en una actividad que tenía un grupo LGTB, y bueno, esos son elementos que preocupan muchísimo a la sociedad, y que se está comenzando a atacar, porque, ¿qué está pasando con estos grupos extremistas, que en poco ya se veían en Estados Unidos, y que hay como un resurgir allí? Entonces, hay muchas cosas que están ocurriendo, no solamente en Venezuela, que están ocurriendo en el mundo, y que vale la pena atacarlos. Vladimir, quiero tocar contigo un caso, bueno, me imagino que estás al tanto, por supuesto, quiero hablar de Cristina Fernández, hoy es factible que se dé, bueno, es factible no, se va a dar una sentencia, se va a dar una decisión, ahora, ¿tú crees que realmente, pueda llegarse a pensar, Vladimir, que Cristina, la meta empresa? Yo no creo. Yo tampoco. Bueno, es bastante difícil, ¿no? Sí. Uno termina siendo un incrédulo, cuando uno habla de la justicia en general, en nuestros países, pero, por la figura, lo que representa Cristina Fernández, lo veo difícil, aunque la justicia, ha mostrado algunos elementos interesantes, recuerden lo que pasó con este famoso avión, iraní, ruso, iraní, etcétera. Exacto, que es bueno, que realmente pertenece a Venezuela, pero que tenía pilotos iraníes, ¿no? Está allí, está allí congelado, y pues allí se quedará, y esto ha sido producto de la justicia. Ahora, una cosa es un avión venezolano iraní, y otra cosa es Cristina Fernández de Kirchner, que representa cierta buena parte del peronismo en Argentina. Ahora, es un hecho, es decir, la corrupción de Cristina y de Néstor, es un hecho prácticamente comprobado, y bueno, vamos a ver qué va a ocurrir el día de hoy. Yo dudo que se le dé sentencia, pero creo que también sería el cinismo demasiado grande el que se absuelva, porque las pruebas están allí, en el caso de los maletines, están allí, digamos, muy difícil que ella pueda salvarse también. Sí, pero al final, no sé, me imagino que ella recurrirá a algún tipo de apelación, sé que este caso particular tiene apelación, o sea, procurará a ellos, porque lo más reciente que supimos de este caso, es que en teoría, pues se pensaba dictar una sentencia de hasta 12 años de cárcel contra Cristina. Eso es correcto. Entonces, bueno, pero claro. Y sería interesante, de darse un escenario así, sería muy interesante, porque hemos visto como Alberto Fernández se ha ido distanciando de Kirchner, y esto hay que destacarlo. Bueno, pero igual siempre la defiende también, no es lógico. Sí la defiende, sí, pero ha habido, ha habido, ha habido sus impases entre ellos, a pesar de que Fernández, que Alberto Fernández fue prácticamente un peón puesto por Cristina Fernández. Ahora, sería muy interesante de ser, de darse una sentencia en contra de ella, cómo va a cambiar la realidad política de una Argentina que sigue convulsionada, por ejemplo, el peso argentino se ha devaluado 90%, es una locura lo que ha ocurrido en términos financieros, y bastante se criticó a Macri, pero vemos que la cosa sigue empeorando con Fernández. Entonces, pues la realidad sigue golpeándoles en la cara, y políticamente llevar a una Cristina Fernández de Kirchner hipotéticamente a la cárcel, pues esto también supondría un cambio interesante para el futuro inmediato de Argentina. Sí, por eso, como bien dices tú, y yo, pues, de hecho, suplido lo que comentas, veo muy difícil a una vicepresidenta, aunque sea Cristina o no, yendo a la cárcel en estos momentos en Argentina, o sea, no lo veo. Aunque ha pasado en otros lugares, en Ecuador pasó, el vicepresidente del entonces, Lenín Moreno, exacto, él terminó la cárcel, y creo que sigue en la cárcel. No, bueno, lo acaban de, de liberar. Ya lo liberaron. Sí, hay una, ok, pero fue un buen tiempo, un buen tiempo preso. Entonces, pues esto ya se ha visto, esto no es la primera vez, pero, como tú bien lo dices, y estoy de acuerdo, el contexto argentino, la realidad es distinta. Vamos a ver qué va a ocurrir, mientras eso ocurra, a ver, mientras eso sucede. Ahora, pero mientras, mientras la política juega, al, porque incluso estuve ayer analizando un tema sobre, sobre las sanciones, sobre las posturas, hay una crítica muy fuerte sobre Estados Unidos, en este momento internacional, en la cual se dice, bueno, ¿qué hizo Estados Unidos para evitar las violaciones a derechos humanos en América Latina, a través de regímenes de los que ya conocemos, no? pareciera que no hizo mucho, se está comenzando a criticar con mucha fuerza el tema de la postura de las sanciones, la postura de los bloqueos, asumiendo que estos bloqueos no hacen nada a los gobiernos, todo lo contrario, terminan de ayudar al gobierno, fíjate la postura que están, que están manejando ahora, más allá de que estés o que estemos o no de acuerdo, la postura es, los bloqueos, lo que están haciendo es, ayudar a los regímenes nacionales, para que el pueblo termine a empobrecerse lo suficiente, como para que dependa el 100% de los regímenes, fíjate la vuelta que se le está dando en términos de, de tesis de, de cómo se entiende el tema de los bloqueos, y esto hablando especialmente de Cuba, por ejemplo, entonces, mientras esto ocurre, la gente sigue desesperada, Sergio, tratando de huir, la cantidad de cubanos que se están lanzando al mar, basta ver las cifras de, de U.S., de los guardacostas de los Estados Unidos, todos los días, están repatriando entre 100, 150, 200 cubanos, y esto lo digo porque muchas veces, pensamos que solamente está ocurriendo con los venezolanos, en la frontera sur, de los Estados Unidos, tienen que ver lo que le está pasando a los cubanos, la cantidad de cubanos que están muriendo, en las aguas del Caribe, tratando de llegar a Estados Unidos, es dramático, y fíjate que hablando de ese, de ese drama, yo lo comentaba contigo, por, hace, hace unos días, ayer, nos tocó un caso de, fíjate esto, un padre que llegó, tal cual, en Balsa, años atrás a Estados Unidos, él logró legalizarse, se hizo ciudadano, él había dejado a su hijo de 14 años, lo pidió cuando tenía 14 años, y, pasaron cuatro años, Sergio, y nada, porque además el sistema migratorio está totalmente colapsado, 8.7 millones de casos engavetados, en USCIS, es gravísimo lo que está ocurriendo en términos migratorios, bueno, el niño llegó a los 17 años, y, oh sorpresa, estaba a punto de cumplir 18, y cuando tú cumples 18 años en Cuba, tú tienes que pasar a formar parte de las filas, militares, del castrismo cubano, el papá, me contacta, hace cuatro meses, casi que llorando, diciéndome, Vladimir, yo no sé más, qué más hacer, qué podemos, yo quiero contar mi historia, y bueno, decidimos, Sergio, contar la historia, de Yusel Quesada, que además es un artista cubano, espectacular, pintor, tatuador, etcétera, bueno, contamos la historia de Yusel, y contactamos autoridades del Senado de los Estados Unidos, para ver si se podía destrabar el caso, porque no tenía respuesta de las autoridades, Sergio, se viralizó el video, no solamente se viralizó, las autoridades legislativas decidieron ayudar, y se destrabó el caso, de cuatro meses para acá, ocurrió lo que no ocurrió en cuatro años, y el miércoles pasado, ese niño llegó al aeropuerto de Tampa, con su padre, después de haber obtenido la visa, para poder llegar a los Estados Unidos, a poco más de un mes, a punto de cumplir los 18 años, ya le había llegado la carta, para servir en el servicio militar, entonces, cuando tú ves esas caras, cuando tú ves esos llantos, cuando por supuesto en este caso, fue un final feliz, pero cuando vas hacia atrás, y te das cuenta, las miles de personas, que están detrás de esto, pues no te queda otra, que llorar, y que ser empático con ellos, y me hizo recordar, lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, con el parol humanitario, porque desgraciadamente, estamos viendo ahora, nuevos problemas, nuevos desafíos, que se están presentando con el parol, y bueno, muy triste, lo que está ocurriendo, familias divididas, separadas, y sin mucha esperanza, porque de verdad, que el sistema migratorio de Estados Unidos, está totalmente colapsado, sí, sí, efectivamente, la verdad es que, sobre todo, las últimas semanas, se ha complicado muchísimo, mucha gente, me sigue preguntando, por el tema del parol, y sí, hay un colapso, en el sistema, no sé qué ocurre, incluso me preguntan, que si está parado, no, no está parado, sencillamente, es que, efectivamente, es demasiada la demanda, y poca la oferta, digámoslo así, que ofrecen, o sea, lo que significa, trabajo, por parte de, de los funcionales, de inmigración, y hay otra cosa, discúlpame que te ataje, pero, hay dos cosas fundamentales, que han retrasado el proceso también, una de ellas, es que, como de costumbre, la gente sale con la trampa, y comenzaron a falsificar, paroles humanitarios, esa falsificación de paroles, obligó a tener un segundo screening, de los paroles, que ya originalmente, habían sacado, entonces, cuidado, nosotros también dañamos, y esto es una y otra vez, y bastante, tenemos la cultura, el vivo, bobo, cuando creemos, que nos las estamos comiendo, y terminamos dañando, nuestro futuro, y el de miles de personas, entonces, tenemos, este caso, de las falsificaciones, de los paroles humanitarios, ni hablar de comprar, los patrocinadores, pero, principalmente, del, de la falsificación, de los paroles humanitarios, y segundo, que las autoridades, se han puesto alerta, porque muchos paroles, han sido aprobados, y esto falla, del sistema migratorio, de Estados Unidos, a personas, que tienen residencia, en otros países, de América Latina, y entonces, cuando van a parar, al aeropuerto, oh Dios, me negaron la cosa, ¿por qué lo rechazaron? Bueno, porque tienes una residencia, y esto es parte, de la norma, que está, entonces, esto está retrasando, el proceso, un proceso, que comenzó bastante ágil, Sergio, pues además son 24 mil, no es mucho más, pero, lamentándolo mucho, se ha entorpecido, ese proceso, y ahora estamos viviendo, las consecuencias, esperando, bueno, esperando que, a que pueda destrabarse, también. Sí, 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 tal cual, pero bueno, ahí continúa, de todas formas, y lo peor del caso, la dimensión, es que pagan justo, por pecadores, porque, hay personas, que han hecho el proceso, bien, y, con, con todas las exigencias, que ha pedido el gobierno, estadounidense, y, y bueno, terminan, por ejemplo, como ocurrió, con muchos que están varados, en otros países, esperando, a ver qué, qué ocurre, hay gente, que incluso se habla, y mira, que han vendido todo, todo, un riesgo, también, ese que corre, pero, 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 guau, este, mira, vendieron todo, se llegan al lugar, al, al punto de, de salida, no los dejan salir, porque, bueno, hay algún inconveniente, qué sé yo, tantas cosas, que, que puedan ocurrir allí. Y ahí, cuando viene, el tema, el tema migratorio es delicado, y cuidado en ponernos en las manos equivocadas, y esto aplica a todas las nacionalidades, así es, estar muy atentos, y ser muy prudentes. Así es, bueno, gracias, Vladimir, vi una noticia anoche, que ya estudian limitar la entrada, que será de cierto, mira, no sé. Es un, se está, por el tema migratorio, la crisis migratoria tan fuerte, hay, se está, se va a emitir una especie de carnet internacional, para poder ingresar a los Estados Unidos, se prorrogó hasta el 2025, la emisión de ese carnet, pero sí, eventualmente, todos los que somos inmigrantes, y que no tenemos todavía documentos, por ejemplo, residencia, etcétera, vamos a tener que utilizar ese tipo de carnet, tienen que estar atentos, porque hasta el 2025, todavía hay bastante tiempo para hacerlo. Así es, así es. Ladi, gracias por tu tiempo, sé que estaba complicado, porque estaba, seguro, un tema personal por allí, gracias igualmente, por permitirme conversar contigo, como todos los martes. No, por Dios. Un fuerte abrazo, y gracias. Seguro, que Dios me lo bendiga, feliz día. Vale. Bye.